Hola de nuevo chicas, bueno hoy os traigo un nuevo tutorial de maquillaje, en este caso es un look inspirado en Eva Longoria ante todo quiero decir que obviamente no es el mismo, vale, yo lo sé, yo simplemente he intentado pues recrearlo o darme un poco una idea pues para hacer un tutorial diferente que además es muy ponible os voy a enseñar el que ella lleva, vale, para que veáis que obviamente no es igual es este look, bien, obviamente no es igual porque bueno, para empezar ella lleva unas pestañas postizas que además creo que se le notan bastante, vale, que tiene por aquí, es bastante como frondosas, vale, la zona de las pestañas y bueno, yo ya sé que no es el mismo, pero bueno, es mi opción, vale, así que simplemente espero que os guste sobre todo a la persona que me lo pidió, voy a hacer un pequeño zoom para que veáis mejor el look bien, así es como quedan los ojos es un look bastante sencillo, yo he intentado hacerlo lo más parecido que he podido, vale dentro de las sombras que yo tengo y como yo sé hacerlo, vale, porque obviamente ni soy profesional ni nada por el estilo, así que bueno, no me enrollo más y vamos a comenzar con el tutorial bueno chicas, vamos a comenzar con el tutorial lo primero de todo que necesitamos es aplicar una prebase, en este caso voy a utilizar la insurance de Too Faced como sabéis, una prebase nos va a ayudar a fijar mucho mejor las sombras e incluso a intensificar su color bien, aplicamos en el párpado, por todo el párpado móvil y un poquito por debajo de las pestañas a continuación voy a utilizar la paleta de BH Cosmetics, esta es la tercera edición voy a coger la primera capa y voy a utilizar esta sombra y la voy a aplicar por todo el párpado móvil dando como siempre ligeros toquecitos para que se fije mucho mejor la sombra bien, una vez que hemos aplicado la sombra por todo el párpado móvil voy a coger de la misma paleta, voy a coger esta sombra y la voy a aplicar con una brochita como esta para difuminar y la voy a aplicar por esta zona e intensificando el color en la zona exterior del párpado bien, a continuación voy a coger una sombrita negra, en este caso voy a utilizar esta de Kiko que es una sombra negra mate y con un pincel pixelado voy a delinear la parte de encima de las pestañas intentando hacerlo siempre muy pegadito a las pestañas bien, ahora a continuación lo que voy a hacer va a ser realizar lo mismo por la línea de debajo de las pestañas pero llevándolo justo hasta esta parte y no hasta el lagrimal, ¿vale? simplemente más o menos un poquito más de la mitad y siempre importante juntándolo con la parte superior no os preocupéis por si va cayendo un poquito de sombra, ¿vale? porque siempre como es una sombra muy pigmentada es muy posible que vaya a caer a continuación lo que voy a hacer va a ser iluminar esta zona de aquí, del lagrimal y voy a utilizar de la misma paleta, vamos a utilizar este color rosita perlado ¿vale? para dar un poco de luminosidad bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser aplicar nuestra máscara de pestañas y vamos a aplicar también un poquito en las pestañas inferiores bien, a continuación yo lo que voy a hacer va a ser rellenar un poquito mis tejas y aplicarme la base de maquillaje y vuelvo enseguida bien, una vez que ya he terminado con mi base de maquillaje y mis polvos lo que voy a hacer va a ser utilizar estos polvos bronceadores de NARS en el tono Laguna vale, los voy a aplicar pero muy poquito con una brochita biselada como esta cogemos un poquito del producto siempre importante retirar el exceso ya para terminar de darle un poquito el toquecito voy a coger este colorete de MAC es un colorete mineral en el tono Dainty voy a aplicar muy poquito en la zona de la manzanita bien y ya para terminar del todo con el tutorial vamos con los labios, yo ya he aplicado un cacao a continuación voy a aplicar un poquito de este labial de MAC que es el tono Angel y lo voy a aplicar en este caso con el dedo, vale ya para finalizar voy a aplicar este gloss de Kiko vale, es en el tono 02 bueno, pues el look ya se ha terminado bueno chicas, pues este ha sido el look espero que os haya gustado, de verdad yo he intentado hacer lo que he podido obviamente el resultado no es el mismo pero bueno, algo aproximado y si no, pues mira, es otro look diferente así que nada, que como siempre muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por comentar y nada, que lo que digo siempre que nos vemos en el próximo vídeo un besito muy fuerte chao